...un poco para que unos pocos no tengan que darlo todo. Y entonces, forzado por aquello, pues bueno, pues tuve que dejar la fábrica y la dejé llorando y entramos al mundo profesional, ¿no? Y los que habíamos hecho panfletos acabamos haciendo en enciclopedias hasta de 14 tomos hablando de la memoria. El libro repasa estos 50 años de lucha, eso es una cosa, bajo el franquismo primero y bajo el franquismo camuflado después. Y luego lo que le ha costado, la edición independiente, el luchar contra corriente, señalar al rey desnudo y bueno, y editar lo que otros no editan, ¿no? Después, el libro tiene una vocación universal, ¿no? Nuestro escritor, Rosario Nadia, dice que si nosotros queremos ser parte del mundo, el mundo tiene que también formar parte de nosotros, ¿no? Entonces, cualquiera que vea el catálogo, más de 1.300 libros, se dará cuenta de que todas las luchas y todos los pueblos de emancipación de todos los pueblos del mundo, de alguna manera, están representadas. Y en tercer lugar, el libro es un repaso histórico de lo que le cuesta a un pueblo bajo la ocupación el editar. O sea, resulta, desde el siglo XVI que ocupa Navarra, tenemos constancia de prohibición de editar en euskera, de editar libros que cuestionasen la ocupación española, y eso va llegando hasta nuestros días. En el siglo XIX seguían llamándonos traidores, la defensa de los fueros se tenía que hacer desde el exilio, no digamos en el 36, con la limpia física que hubo de editores y editoriales. Buena parte de nuestra bibliografía está editada en América y a la vista de nuestra historia, lo que intento reflejar es que qué diferente hubiera sido la historia de nuestra cultura, la historia de nuestra lengua, me da igual en Euskadería o en Cataluña, si no se hubiera tenido encima la bota censora y la ley mordaza permanente de un Estado que no reconocía nuestras particularidades. En el año 76 todavía se había muerto franco ya y se censuraron más de 30 libros en euskera. Y en el año 80, fijaros, estamos en plena transición, todavía estaban prohibiendo libros en el País Vasco sobre el no vasco a la reforma, los vascos de la Nación del Estado y la Palatería, etc. Bueno, consecuencias. Pues este ir contra corriente nos ha supuesto multas millonarias, ir a juicios, boicot, anatemas, amenazas de todo tipo. En 30 años, de hecho, hemos estado a punto de cerrar varias veces y pensamos que se nos venían encima y hasta preparamos nuevos sellos en la parte francesa y hasta en Argentina. El rodillo español se llevó por delante de Elegri, se llevó por delante de Uncari, la revista Arribelcha y bueno, nosotros hubo un tiempo que estábamos absolutamente convencidos que nos tocaba pasar por el mismo sitio. Esa acusación de apología del terrorismo la hemos visto que es la versión moderna de toda la persecución anterior. Antes fuimos rojos separatistas, bueno, pues ahora todo disidente tiene que pasar por la prueba del algodón que manejan ellos del antiterrorismo. Más vale que tengo esta improvisación aquí, que si no... Es curioso, ¿no?, la situación que se vive hoy día. Hoy día un joven tira un coctel molotón contra un banco y es un terrorista. Si tiras un misil con cabeza nuclear, eres una potencia democrática con todo el reconocimiento del mundo, ¿no? Esa es la realidad que vivimos. Y además es curioso, el terrorismo tiene que ver con el tamaño, pero al revés. Cuanto más grande es la bomba y más letal que tires, menos se consideran terroristas. Es una... Esa es la situación en que vivimos, ¿no? El año de octubre sería, más vale que lo tomamos a risa, pero no sé si os acordaréis, pero cuando caía un comando en el País Vasco era... Aparecía la mesa diciendo, bueno, las pistolas para bellos, unas ametralladoras, la cloratita, el almorzal, la goma a dos... Aparecía todo y libros se echaba palta. Bueno, y hemos visto libros de Chalaparta y ahí aparecía la Yoconda Belli, los libros de Eche de Vara, los libros de Fano, y los ponían... Era continuo, ¿no? Y algo de razón tendrían, claro, porque no dejan de ser armas peligrosas, ¿no? Los libros. Tenía su explicación. Pero, desde luego, había cosas que no tenían gracia, porque en la raga detuvieron a uno de los chavales... Bueno, hubo una redada en el 2014 que detuvieron a 15 chavales de Sergi. A 15 chavales, por tenerse a Sergi nada más. Y entre las acusaciones que les hicieron, era que tenían tres libros de la editorial de Chalaparta, como acusación de cargo. Además, era curioso, porque, ¿por qué tres, no? O sea, si llegan a ser dos, se libran, o si llegan a ser cuatro, les lleva una cadena perpetua. Y entonces, era curioso, en todos los registros que se hacían en todas las casas del País Vasco, que hubo miles y miles, como ya sabéis, en estas últimas décadas, pues, el robo de libros. Se llevaban la enciclopedia de Escalaray y la libertad de 11 tomos, se los llevaban con toda la cara del mundo, más todos los que pillaban en las estanterías. Hasta tal extremo, hasta tal extremo, que llegó a saturar las comisarías. Y cuando estuvieron a Gorka Suescum, en La Raga, que estaban registrando la casa, pues, uno de los guardias llamó al jefe, y le enseñó toda una estantería, y llegó el jefe y dijo, ¡Bam! Se han echado aparta. Con un hartazgo de, como dicen, oye, ¿para qué? Claro, esos libros luego los veíamos nosotros en la Audiencia Nacional, cuando íbamos a declarar el favor de algunos de nuestros autores, y los tenían allá los fiscales de esto, los tenían todos, y además emplazaban a los jueces diciendo, pero fíjese usted, qué cosas están publicando estos señores. Vendieron todos libros robados, libros robados, porque además, como se vendían casa por casa, teníamos la relación de todos los compradores, ¿no? Uno de esos ladrones, fijaros qué casualidad, el Manuel Sánchez Corby, que hemos citado antes, el represor ahora de Cataluña, que ha publicado recientemente un libro en dos tomos de 1.200 páginas, hablando de todas sus hazañas en el País Vasco, y con toda cara del mundo, ha estado copiando y copiando y copiando partes de nuestra obra, ¿no? Dentro de poco, se acercará a su poco una segunda parte con sus hazañas por Cataluña, ya lo veréis. Pues esa es la realidad que hemos vivido. que se ha concretado en situaciones de boicot absoluto a nuestros libros, cadenas de libros que se llegaban a admitir nuestros libros. Hay un ejemplo curiosísimo. Celesa, que es la gran empresa estatal de compra de libros y, bueno, de venta de libros, por Europa fundamentalmente, no nos compraba nunca libros. Y nosotros íbamos a decir, oye, pero ¿por qué no? Formamos parte de este, y no sabíamos, bueno, ya sabíamos por qué, pero claro, no nos daban ninguna explicación. Y al final, un día cogemos al director, lo encerramos y le dijimos, pero ¿cómo es posible que nunca nos compréis un solo libro? Y nos dice, pero ¿cómo suponéis que va? Una empresa estatal como la nuestra puede comprar libros a un editorial cuyo sello son unos fusiles. Por el sello es que te tiene el chalaparta, ya sabéis, es una chalaparta, ya sabéis lo que es, ¿no? ¡No! ¡Ah, es eso! ¡No, mire! Y nos expliquemos que ya sabéis cómo son los vascos, que son unos palitos que pegan en las maderas y tal. Ya se quedó sin argumentos y a partir de entonces se normalizó la compra, ¿no? Bueno, todo esto que... que todo el Transparece Risa pues tenía también una parte trágica enorme, ¿no? O sea, no os podéis imaginar una editorial como la nuestra rodeada de escritores, de agentes de la cultura, periodistas y demás lo que ha sucedido con el tema de la tortura, por ejemplo. O sea, nosotros lo hemos contabilizado y nuestras obras hemos sido notarios de todas las formalidades que se han hecho en este pueblo y que se han hecho